¿Por qué se está enfermo? Para un poder constituyente. Partió el chono. Siendo él un poder constituido. O sea, la verdad es que... A ver, don Tomás. Usted no tiene derecho a decir nada respecto de este poder constituyente, respecto a cómo lo vamos a solucionar. Usted es parte del poder constituido, ¿cierto? Entonces, debería guardar un poquito de respeto respecto a lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a hacer respecto a este caso. Pero perdóneme, diputado. Es muy patudo usted en dar, dándonos a nosotros el poder constituyente, soluciones para una cosa nuestra. Le pediría que guardara un poquito de distancia respecto de eso. Es que no es suya. No es ni médico, ni penalista. Sí, yo soy constituyente. Es que no es suya. Pero usted, como diputado, designado... Pero más que cuatro cambios, si podemos conversar. Podemos conversar. Ah, guarde un poquito de... Pero, Daniel, podemos conversar. No está que gritar ni volver a ser... Conversar, sí, pero el cuerpo es una patudera. Es un constituido designado. Es un problema de todos los chilenos. No es solamente tuyo, Daniel. No, sí. Lo tengo claro. Y fue lo mero que dije. Hay un tema de fe pública, un tema de confianza en la gente. Es que dijiste lo contrario. Es chimuchina. ¿Ves? Estoy diciendo... ¿Puedo hablar yo de lo que pienso? ¿O va a seguir con el diputado designado diciéndonos qué hacer? Pero tú dijiste chimuchina. ¿Cómo es el diputado designado? No dijiste chimuchina. Sí, dije. No, porque es menor al lado del problema grande, que es el daño para la constituyente. Pero yo no puedo permitir, o nosotros como constituyentes podemos permitir, que un diputado designado venga a decirnos qué hacer respecto a este caso. O sea, hay una diferencia entre... Ni un otro diputado se ha usado... Yo como ciudadana también puedo decir... Constituido jamás. Pero es que hay una cosa de libertad. Yo como ciudadana también puedo decir y opinar que es lo que debería hacer. Absolutamente. Entonces yo creo que más allá de Tomás, que es diputado y todo, usted lo ve como una intromisión. Pero puede ser también vito quizás como una opinión de cualquier chileno respecto a esto. Y todos los chilenos tienen opinión en este minuto. Si me lo dice usted, no hay un problema.